Muy buenas gente, bienvenidos hoy a un videito más del universo de Naruto. Este tipo de vídeos que me encantaría hacer más a menudo, que me encantaría traeros constantemente. Ya sabéis que mi serie favorita es Naruto, que básicamente empecé este canal por Naruto. Y por desgracia, a día de hoy, pues no puedo traer contenido de Naruto. Esto que vamos a ver el día de hoy, sí que es cierto que lo veréis por el canal. Esto es totalmente cierto, esto va a ocurrir, a pesar de que, bueno, técnicamente ya lo tenéis por el canal. Es lo que hay, es cierto, no lo puedo esconder. Pero al final es lo único que vamos a tener nuevo de Naruto desde 2018. Y también lo de nuevo, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, ahora hablaremos sobre esto. De hecho, mi opinión me la voy a reservar para el final del vídeo. Simplemente en la primera parte del vídeo os voy a enseñar lo que vimos. Os voy a enseñar este tráiler de dos minutitos que fue presentado en el State of Play de PlayStation durante hace unos cuantos días. Y he estado pensando en si hacer o no este vídeo. Pero al final, siempre lo he dicho, me encanta Naruto, insisto, mi serie favorita. Me encantaría poder hacer contenido constante, contenido diario de esta serie, de que tanto cariño le tengo. Y por desgracia, no me es posible. Y cuando me es posible por cosas como estas, al final, por mucho que me guste o no me guste la razón por la que hacer el vídeo, pues creo que debería subirlo, ¿no? Al final. Y de hecho, me arrepiento de no haberlo subido antes porque al final esto es como siempre, ¿no? Que el primero lo sube, siempre va a tener un poquito más de repercusión, ¿no? Pero me he pasado estos días un poco enfadado. Ya luego os explicaré por qué. Así que, simplemente, vamos a reaccionar a este tráiler de Naruto Storm Connection. Un juego del cual ya llevábamos siguiendo la pista bastante tiempo. Y que, bueno, ha acabado siendo lo que yo no me esperaba. Vamos a verlo todo y luego ya, insisto, os daré mi opinión. Os voy a dar un poco de información sobre lo que se sabe de esto. Y luego, insisto, os comentaré qué es lo que me parece. Vamos a verlo. ¿Estará bien de volumen? No lo sé. Yo creo que sí. La batalla del Storm, del 1. Batallas del Storm 2. Del Storm 3 también. Esta es la última del Storm 2. Aquí tenemos ya el Storm 3. O ahí aún era el Storm 2. Y esto ya es el Storm 4, o sea que, a priori, no hay mucho fallo con esto. ¿Por qué estás tan obsesionado conmigo? Porque somos amigos. Aquí vamos. ¡In a flash! Mi blood es coiling, Charge! No despares. No puedes escapar. ¿Cómo de esto? ¡You worm! ¡Move! ¡I win! ¡Don't underestimate the will of fire! ¡I'll settle this! ¡Now is the hour of judgment. Amaterasu. ¡No, we are on sight of you! ¡This is the power of all the whole thing! ¡Hit go and leave! ¡Here I go! ¡I'll protect you to the end! ¡Sting to the beat of the killer me heat! ¡Metal yourself! ¡Sweet dreams! ¡How about this! ¡You'll be eaten alive! ¡Idiots! ¡Catch! ¡Log on! ¡Go, Choji! ¡Chino, fire all realms! ¡Super beast, scroll! ¡Here I come, Hinata! ¡From here forth, history will be spun again! ¡And so began their journey! ¡On a path with no end! ¡Qué! ¡Vale! Pues una vez visto... Bueno, verdad, faltaba esto. ¡Vale! 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 Voy a mutearlo y lo voy a dejar de fondo para charlar un poquito con vosotros. Muy seguramente os haya puesto el vídeo en pantalla completa para que hayáis podido disfrutar un poco de todo esto. Pero, bueno, simplemente vamos a hablar sobre el tema. Primero pequeño resumen de qué es esto. Naruto Store Connection al final ha acabado siendo lo que, bueno, temíamos que podría ser. Ya sabéis que se esperaban otras cosas, sobre todo leakers, que os he traído vídeos al respecto de esta persona, de Shenyu in Japan. Que, por lo visto, tiene contactos dentro de Cyber Connect 2, la empresa que lleva los videojuegos del Storm, el Hinokani Chronicles y demás. Y al final es una empresa a la que yo confío mucho porque, bueno, ha hecho muy buenos videojuegos. Entre ellos, los videojuegos, para mí, mejores que se han hecho de anime, que serían los Storm, ¿no? Hay mucha gente que puede decir que hay mejores juegos, que los Zenkaichi, que no sé qué. Al final, esto es mi opinión, cada uno puede pensar como buenamente quiera. Pero yo sigo pensando que en los mejores juegos de anime, e intentando ser lo mejor y lo más objetivamente posible, creo que serían los Storm porque representan muy bien lo que es la historia de Naruto, al mismo tiempo que tienen un sistema de combate bastante divertido, que esto sí que es, al final, subjetivo, ¿no? Pero lo que es representar una historia, creo que los Storm son, por norma general, los que mejor lo hacen. No los que lo hacen perfecto, pero para mí, los que mejor lo hacen. He probado bastantes juegos de anime y es mi opinión, cada uno que tenga la suya. Pero al final, se esperaba, según los comentarios de esta persona que os comentaba, que el juego fuese a ser totalmente distinto, que fuese a ser un juego de la saga Storm, pero que fuese a ser un juego, al final, novedoso, con un sistema de combate distinto a lo que estábamos acostumbrados, con mecánicas distintas a las que estábamos acostumbrados dentro de la saga Storm, pero desarrollada por CyberConnect2 y encima, con el nombre del Storm, ¿no? O sea, al final, pues la calidad yo creo que estaba asegurada. Sin embargo, estaba la otra posibilidad, la que algunos nos temíamos y que podría ocurrir, que al final el Conexion no fuese nada más y nada menos que lo que estáis viendo por aquí. Todos los Storm en uno. Esto es algo que a mí me molesta, entre comillas, pero bueno, os voy a comentar primero qué es lo que supuestamente va a ocurrir con esto de todos los Storm en uno y luego, como os mencionaba, luego procederé al rajeo, ¿no? Como sabréis, hace relativamente, bueno, hace ya bastantes años, de hecho, si no recuerdo mal, esto salió en 2017, lo podéis buscar por ahí. Naruto Ultimate Ninja Storm Legacy. Es un juego que contenía tanto el Naruto Storm 4 como uno de los últimos juegos de Naruto que salieron, que sería el Storm Trilogy, que contenía el Storm 1, el Storm 2 y el Storm 3. Juegos que, obviamente, al haber aparecido en consolas anteriores, que siempre hay 3 y tal, pues juntarlos en una misma consola yo creo que tenía bastante sentido y creo que era algo que estaba bastante bien hacerlo. De hecho, pues bueno, los Storm y sobre todo el Storm 4 se ha ido llevando a nuevas generaciones desde que ha ido saliendo, porque al final, insisto, la gente lo quiere, la gente le gusta y yo, en particular, me he comprado este juego, pues básicamente, aproximadamente 5 o 6 veces. Me he comprado los Storm por separado, me he comprado el Trilogy, me he comprado el Legacy y me lo he comprado para distintas plataformas, para Play, para Switch, para PC y no me arrepiento porque creo que son, insisto, los mejores juegos que se han hecho y encima de mi serie favorita. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es la mecánica nueva del Storm Connection, entonces? Al parecer, van a introducir las peleas principales del Storm 1, 2 y 3 en una especie de Storm 4 remasterizado con, a priori, mejor rendimiento y con el sistema de combate del Storm 4. Esto puede cambiar, esto puede ser distinto, pero esto es lo que se nos ha vendido y lo que se nos ha dicho, ¿vale? Vamos a tener un nuevo Storm 4, que se va a llamar Ninja Storm Connection que va a tener absolutamente toda la historia de Naruto, del 1 al 4, perdón con excepciones, porque ya sabéis que en el Storm 1 no había ciertas peleas de hecho, por ejemplo, la saga de Zabuza en los Storm no se vio de hecho, creo que lo que se llegó a ver fueron a partir de, bueno, los combates entre los Sanning legendarios, luego la invasión de la arena con hoja y demás y al final hay algunos combates de la parte principal de Naruto Chiquito que no aparecieron en esos juegos, ¿no? Pero al final es lo que insisto, supuestamente vamos a tener, esas peleas principales que estamos viendo precisamente en estas cinemáticas la pelea contra Gara, la pelea de Sasuke contra Itachi, la pelea de Naruto contra Pain todos esos juegos, todas esas peleas que están en juegos anteriores pues estarán en un único juego y con la jugabilidad del Storm que para mí es la mejor, del Storm 4, importante del Storm 4 que para mí evidentemente es la mejor y fue la que estuvo evolucionando con los años esto ya también dependerá de los gustos de las personas hay gente que prefiere la jugabilidad del 3, hay gente que prefiere la del 2 al final lo que cambia de un juego a otro es prácticamente evidentemente el rendimiento y que hay más chispitas o menos porque los juegos se ven prácticamente igual pero sobre todo es la mecánica de los cambiazos y ya está, el juego es prácticamente igual ahora aquí, hasta aquí es lo que es el juego que es esto, es esto o sea, el Storm Connection es esto pero en un mismo CD, ¿vale? en un mismo menú, o sea, vais a tener todo en un mismo menú y aparte, con lo que os voy a poner por aquí también que serían personajes extra y es que hay algunos personajes de la saga de Naruto o del universo de Naruto, mejor dicho que no están dentro del juego de ningún Storm entre ellos estarían tanto Asura como Indra dos personajes que no han aparecido en ninguno de los juegos y que estarán en este Storm Connection hay gente que dice que estos van a ser los dos únicos personajes que estarán nuevos dentro de este juego y hay gente que dice que estos van a ser los dos primeros personajes de una larga lista de DLCs que aparecerán dentro de este Naruto Storm Connection espero que no sea esto espero que no sea así, la verdad porque me parecería, pues bueno bastante, bastante, bastante insultante ya me parece este videojuego como para que encima fuese así, ¿no? entonces, pequeño resumen ¿cuál es mi opinión? bueno, para quien no lo sepa el Naruto Storm 4 salió en 2017 ¿16? ¿17? no lo sé desde 2017 que han pasado ya ha pasado 7 años o sea que, haced cuentas desde que salió el Storm 4 han pasado 7 años y desde esos durante esos 7 años me han intentado vender el mismo juego para distintas plataformas de distintas formas con recapitulaciones como era el Legacy y demás y yo he ido comprando ¿por qué? porque soy fan de Naruto porque soy fan de Cyber Connect 2 y porque soy fan de los Storm pero yo creo que todo tiene un límite y os digo que todo tiene un límite aun teniendo en cuenta que me voy a comprar este videojuego, ¿vale? pero estoy un poco hasta los huevos estoy un poco hasta los huevos llevamos desde 2018 ahora sí sin nada nuevo Naruto Tu Boruto o Naruto Cross Boruto Shinobi Striker fue el último videojuego de Naruto oficial como tal que fue lanzado para consola para PC y demás y desde entonces no hemos tenido nada nuevo y aquí tenemos lo que tanto esperábamos el proyecto de Naruto que tanto esperábamos un refrito de nuevo de la Storm 4 con sí posiblemente el plantel de personajes más grandes de la historia de un videojuego de anime bueno, de un videojuego de anime no lo sé porque los Tenkaichi tienen una barbaridad de personajes así que no lo creo pero bueno de un videojuego de Naruto eso seguro y con nuevas adiciones ¿no? con mejoras de calidad gráfica mejoras de calidad no sé en fin no sé qué pensar de hecho me gustaría preguntaros vuestra opinión yo honestamente me cabré muchísimo de hecho estaba en directo cuando esto fue anunciado reaccioné en directo a esto y me fui me fui enfadado corté directo porque porque estaba muy enfadado y honestamente sigo muy enfadado porque creo que que los fans de Naruto no no estamos siendo beneficiados de ninguna forma insisto ahora aprovechará la gente para decir que la franquicia de Naruto está muerta cuando no es así pero sí que es cierto lo que lo que no sé si he dicho al principio ya pero que he comentado en muchas ocasiones que parece ser que detrás de los proyectos de Naruto ya no hay fans simplemente hay gente que quiere sacar dinero de esta franquicia y ya estaría esto puede tener algún tipo de precedente o de contexto o de algo positivo puede tener esto algo positivo pues sí no sé al final es un juego nuevo de Naruto que se vuelva a hablar de Naruto está bien que salgan juegos está bien ojalá el juego vaya bien evidentemente yo creo que mucha gente lo va a comprar porque es así es un muy buen juego eso es innegable eso es que es un muy buen juego es que me llama la atención el hecho de tener que decir o poder decir que es un muy buen juego y os lo digo porque yo este juego ya lo he jugado hace 7 años sí es un muy buen juego os lo puedo decir por eso porque lo he jugado yo ya entonces pues bueno espero que venda y espero que esto sirva de precedente para que para que la gente se dé cuenta y para que las empresas se den cuenta de que Naruto sigue ahí y que es la serie favorita de muchísima gente y insisto Naruto no está muerto la comunidad de Naruto no está muerta es que hay mucha gente detrás incluso temas de por desgracia de Boruto y tal que ya os he dicho muchas veces que a mí no me gusta pues también mueve muchísima gente entonces siempre me ha llamado la atención que esta franquicia sea posiblemente una de las franquicias del anime más exitosa de la historia y que sea maltratada de esta forma no sé pero bueno iremos viendo seguiremos pendientes de qué es lo que pueda llegar de qué es lo que puedan anunciar para mí este proyecto no tiene ningún tipo de atractivo y aún así insisto lo compraré jugaré en directo si es que sigo por los internetes cuando esto salga porque no está confirmada la fecha pone solo 2023 es decir durante este año pero en el caso de que salga mientras yo esté aún haciendo contenido pues evidentemente lo voy a jugar lo que sí que parece es que va a ser exclusivo con lo cual ya veremos cómo lo hacemos pero bueno iremos viendo eso es otro de las penas la verdad si nos vamos al final del este como estáis viendo por aquí pone que solo PS4 o PS5 al final esto era el State of Play así que a lo mejor pues sí que sale para más para más consolas o para más plataformas en particular para PC pero de momento no de momento va a ser para esto así que quien lo quiera jugar va a tener que jugar ahí y ya estaría pero bueno por aquí lo dejamos espero que os haya gustado el videíto perdonadme por no estar ilusionado pero no lo estoy una de las cosas que me representan y os lo he dicho muchas veces en mi sinceridad y que soy totalmente transparente con vosotros podría decir wow nuevo juego de Naruto que ilusión no no estoy ilusionado no tengo ningún tipo de ilusión porque este juego yo lo he jugado ya hace 7 años no puedo decir mucho más al respecto nada más muchas gracias por ver el vídeo dejadme en los comentarios que es lo que pensáis evidentemente insisto esto puede tener connotaciones positivas pero yo le veo muchas más connotaciones positivas de lo que de lo que podría de lo que puede ser positivo vaya nada más muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado deja un like si te ha gustado si ha sido así suscríbete y nos vemos en el próximo hasta luego chau 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 ¡Suscríbete al canal!